Bienvenidos a la sala de Laura Quine, que rico saludarlos nuevamente. Este es el último programa de esta cuarta temporada. Ya se acabó, ya se acabó. Crada de tristeza, tranquilos. ¿Cómo estás? Tranquilos, volveremos, ¿cierto? Claro, nos vamos a ver en un mes muy lindo que ya viene. El mes del amor y la amistad que tiene muchas sorpresas y tiene cosas lindas. Y pueden empezar a manifestarse. Claro que sí. Vamos a jugar al amigo secreto, obviamente. Claro, vamos con endulzada y todo, obviamente. Al beso robado. Ya no, pero es en diciembre, sí, Audi, espera. Eso está muy mal. Lo que está muy bien es este cierre de temporada, Cris, porque tenemos unos invitados maravillosos. Y ella es una invitada que no solamente nos sorprende con su belleza, sino que también nos ha sorprendido con muchas producciones que ha hecho en la televisión colombiana, que han sido famosísimas a nivel mundial. Cada día está más linda, yo no sé cómo hace, pero ahorita le vamos a preguntar. Su esposo ya nos contó pormenores de esa relación, ya estuvo acá con nosotros, tiene esposo. Sí. Pero ni más faltaba, ni más faltaba que iba a estar sola una mujer tan linda como ella y tan talentosa. Un fuerte aplauso, por favor, para Johanna Fadull. ¡Hola, hola, hola, chicos! ¡Dios, bienvenida! ¡Muchos besos! ¡Bienvenida! ¡Aquí! ¡Ay, aquí no perdonan! ¡Casi me caigo! ¡Aquí sí se valen los besos! ¡Claro que sí! Pues sí, no, estamos así como más o menos, estamos a veces sí, a veces no. Pero no, tratamos de cuidarnos, Joa, porque obviamente queremos seguir haciendo este programa y necesitamos cuidarnos todos, pero a ti te damos besos, qué dicha estar aquí contigo. Sí, qué rico volver a ver caras que uno ya conocía, poder abrazar, poder besar, es como, Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero bueno, todo llega, todo llega. Vamos avanzando. Bueno, Joa, te vimos por allá en Estados Unidos un montón de tiempo, te vimos haciendo, primero te cambiaste el color del pelo allá, ¿o no? Sí. ¿Te fuiste aquí una y llegaste a la otra? De loca, de arrebatada, porque la verdad yo soy, o sea, de verdad las peluquerías y yo no somos las mejores amigas, yo detesto estar 20 horas ahí acostada, que pica, que ¡ay no! Me parece súper cansón con todo el respeto de los que tienen peluquerías, pero justamente un amigo que es estilista, que allá en Miami le va súper bien y es colombiano, me dijo, déjame hacerte este color, y yo le dije, no, yo estoy feliz con mi negro, o sea, de verdad, déjame así tranquila, no me volvió a decir nada, eso era yo estando aquí en Bogotá y él ahí en Miami. Cuando llegué allá, porque me bajé en la casa de él, me volvió a insistir, ven, te va a quedar espectacular además con el color de ojos, ¿no? O sea, ya. Yo le dije, ah, hágale, a ver cómo me queda, y si no me gusta, pues me lo cambio, pero eso no es así como que si a uno no le gusta se lo cambia, no, el pelo se vuelve nada. Nada. Entonces, pues nada, así quedé pelirroja y... Le luce, no, iba a decir que tu esposo debe estar feliz, porque nos dijo que te soñaba pelirroja. ¿Te acuerdas, Lau, que Juan se nos dijo que la soñaba pelirroja? Pues ya me había tenido mona, pelinegra, le faltaba la pelirroja. Ese hombre sí está feliz. Y te fuiste precisamente a Estados Unidos, ¿a qué? ¿Te fuiste de tema de trabajo? ¿Te fuiste por descanso? ¿Por qué estabas haciendo ya que duraste un montón de tiempo? Bueno, sí me fui por un tema laboral pequeño, pero se me dio la oportunidad de vacunarme, que yo lo mostré en redes y se me vino medio Colombia encima, que porque era una egoísta, que le estaba quitando la vacuna a alguien, que no, o sea, malo porque sí, malo porque no, pero pues bueno, igual pequé de contar un poco más de mi vida privada en redes sociales y me la puse. Como me puse Pfizer, y esas son dos dosis, yo estaba en la cosa, o me quedo y... ¿20 días? Sí, el mes prácticamente completo, o me devuelvo y vuelvo a viajar. Pero entonces Juan se dice, no, ven, no, que no me dejes solo, o sea, no, él es... ¡Ay, no! Me acabo de dejar y se fue. ¡No! No les quedo el ojo, niños. Acá preguntan que si para siempre, obvio. ¡Ay, no! ¡Es carajo! Otros egoístas como el que me insultó por la vacuna. ¡Ah! Ya escucharon, ¿no? No, entonces me vine y nada, y volví a viajar para ponerme la segunda dosis, pero pues claramente a mí me encanta Miami, no era como ir a ponerme la vacuna, no, quedémonos unos días más, de parche. Y te quedas. Y me quedé. ¡Qué delicia! Bueno, yo hablando precisamente de esa parte como laboral y de todo, pues que alcanzamos a asustarnos, porque yo dije, será que se va a quedar por allá, iba a hacer cosas por allá, y nosotros acá, ¿qué? ¿Cómo va ese tema después de estos años tan difíciles que han sido para los artistas, sobre todo, para mucha gente que ha tenido que bajar un poquito el nivel de trabajo? ¿A ti cómo te ha ido con eso? Después de ya medio reactivarse otra vez. Yo lo último que hice fue en diciembre del 2019, y pues llega el 2020, entramos en pandemia, obviamente para nosotros, los artistas, fue como congelado total el tema, de hecho, las producciones se empezaron a reactivar no hace mucho, y los casting presenciales, cero. O sea, llegaron un par de castings, pero era como, párate en una pared blanca y háblale a la cámara. Y manda el video. Son los peores castings que uno puede hacer. De hecho, ayer escuchaba a un amigo que tiene un amigo director y decía, no, revisar esos castings son... Es horrible. Es horrible, o sea, son perversos. Claro, tú no sabes, o sea, a ti te llega un perfil de un personaje, te llega una escena, y lo que tú deduces es lo que haces, pero claramente el director tiene otra visión, el personaje va por otro lado, entonces es muy complicado ganarse un casting así. Y ya este, ya hace, en este mes ya he presentado dos presenciales, que eso me ha parecido muy chévere, porque es como volver otra vez al ruedo, como que vuelve uno a sentir como esa libertad, ¿sabes? Es porque para mí ese tapabocas es como, o sea, no, 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 no. ¿Y no te ha dado COVID todavía, no? Mira que no. ¿No te dio nunca? A Juan se le dio en Semana Santa, y yo dije, no, ya, pues, si le dio a él me va a dar a mí, ¿sí? No, nada. Y les voy a confesar algo, fui irresponsable. ¿Por qué? Y no me cuidé como debía haberme cuidado. Él sí andaba con su tapabocas, él intentaba alejarse, pero, pues, yo siempre estaba ahí, le cocinaba. Lo único que hicimos era no darnos besitos y dormimos opuesto, o sea, yo dormí con la cabeza en los pies y él durmió, no, 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 ese fue nuestro distanciamiento. Eso, ríanse, yo también me ríe en ese momento, pero bueno, no me contagié. Yo, no, tiene super anticuerpos, esta niñita no hay nada que hacer, o sea, ¿qué tal? Oye, yo, hablando de estas oportunidades laborales, vimos que a Juan se le dieron la visa de trabajo de México, hay planes de irse allá, quisiera saber si algunos de los castings son en otro país o tú le vas a apostar a trabajar acá, ¿dónde están las oportunidades en este momento? Bueno, yo es que no he mostrado que la mía también la tengo ¡Ah! Yo a lo máximo Sí, pues viendo la situación del país y hablando principalmente laboralmente, que estamos como tan quietos y pues uno escucha y los contactos que uno tiene quizás en México acá la cosa está activada se está moviendo, están haciendo muchas producciones entonces con Juan se decidimos ya hasta el otro año en enero, febrero, irnos pues definitivamente entre comillas porque dejamos aquí nuestras cosas por si no nos va bien, que yo sé que sí nos va a ir bien pero sí nos vamos allá a probar no hay nada seguro pero bueno, como aventurar un poco y a trabajar allá Tú has sido elegida como una de las influenciadoras más poderosas de Colombia ¿contribuye en eso? ¿cuánto contribuye en eso para el trabajo que quieres hacer? ¿o te has ido trabajando en este tiempo con este tema? Las redes sociales o sea, la verdad yo nunca busqué trabajar con ellas pero es algo que me ha llegado y en pandemia y lo que ha corrido este año realmente he vivido de mis redes sociales o sea, marcas que me buscan para hacerles publicidad y ha sido muy chévere porque me han sostenido súper bien o sea, no me puedo quejar o sea, como que claro yo soy actriz mi pasión es actuar quisiera hacer miles de personajes pero eso no me ha quitado pues el sueño o no me ha estresado por decir Dios mío no tengo trabajo no tengo que comer o sea, tengo este plan B que se convirtió en plan A literal entonces y las redes sociales o sea tú lo puedes trabajar en cualquier parte del mundo sencillamente es que te lleguen a ti tus productos y haces tu contenido y lo montas tú porque es algo muy independiente es algo que haces tú entonces no no limita porque yo creo que digamos que indiscutiblemente las redes sociales sí se volvieron una empresa es la empresa de cada una de las personas que se dedica a eso o que como tú han llegado orgánicamente al tema pero te ha tocado aprender has hecho como cosas profesionalmente hablando que te ayuden a nutrir un poco más o cuál crees tú que es tu éxito porque todo el mundo tiene redes sociales pero no todo el mundo es un influencer tan poderoso cuál es el éxito tuyo pues sí nos ha llevado e incluyo a Juanse porque él es un poco más tecnológico que yo y mejor dicho ya tenemos armado todo un set equipos es todo porque de verdad nos ha o sea las redes nos han obligado un poco a tener como esos elementos para que sea más bonito más producido pero yo creo que el éxito es como ser totalmente orgánico ser totalmente natural y sentir lo que uno está diciendo cuando me llegan marcas antes de así haya todo el dinero del mundo antes de que llegue o sea llega la propuesta pero antes de decir sí déme el producto déjeme probarlo y si me gusta le damos con toda porque esa esa realidad o esa verdad yo creo que es como la que jala y dice como sí y que vean como los resultados de los productos yo creo que eso jala un montón Joa y aprovechando esto tú estás decidiste emprender a propósito de eso fue que te lanzaste en el mundo de los emprendedores siempre había tenido como la idea de crear un producto o tener algo propio y justamente en pandemia hace yo creo que un poquito más de un año como año y dos meses por ahí probando unos productos que realmente eran para una publicidad me gustaron y yo dije esto me identifica mucho a mí que es un tema como de salud belleza entonces dije yo creo que por aquí es y por eso creé unos productos que se llaman Rosé Bayoana Fadul y son dos territos uno es se llama Robitalic que es para las uñas el pelo la piel y el otro es un quemador de grasa totalmente natural o sea no la gente cree que cuando uno habla de un quemador de grasa esta cosa te va a desaparecer de la noche a la mañana y pues eso no es así es como una ayuda a tu dieta a tu estilo de vida que te va pues a ayudar como a que esos resultados sean un poco más rápidos pero no es como ya me las tomé hoy ya mañana bajé 10 kilos si es milagroso si es milagroso no es tan bueno para la salud así es de acuerdo ven aprovechen vean oye y como te ha ido que tan duro es emprender que tan duro es hacer demasiado duro o sea y ustedes pues lo están diciendo aquí y muchas gracias por el halago que realmente pues sí tengo como esa fuercita para para influenciar pero independientemente de eso o sea sacar un producto tenerle aquí registro en Vima o sea es otro cuento aquí deja de ser Joana Fadul la actriz o la famosa la reconocida sino una persona común y corriente que arranca desde abajo y empieza y ahí le voy remando yo decidí crear esas pastillas o este producto en Estados Unidos porque dije bueno de pronto el sello americano pues tiene un poco más de peso y bueno si la embarré o no la embarré no lo sé porque no ha sido fácil arrancar y entrar aquí a Colombia y pues mi fuerte aunque tengo bastante gente que me sigue en Estados Unidos pues no es la mayoría entonces sí es como hay que pedalearle bastante no hay que mandarle esos kits a todas nuestras amigas porque lo prueben como así estos muchachos también no es fácil pero es gratificante sobre todo el quemador de grasa y si no tiene novia a la que le está cayendo la conquista puta roseta exactamente eso es y cae cae la niña cae oye Joa ¿dónde encontramos esos productos que tú tienes? ¿en tu página de Instagram o qué? no yo le tengo una página independiente al producto que se llama así Rosé Bayoana Fadul y se venden y se venden por internet ah bueno ya saben arroba Rosé Bayoana Fadul ahí pueden comprar el quemador de grasa igual por ahí escriben y uno ya sabe pues uno yo me meto con mi equipo de trabajo y obviamente respondemos para que sepan claramente por dónde las pancocitas ven yo hablando de esos milagros que no ocurren quiero preguntarte tú eres una mujer disciplinada quiero decirles esto y hablo acá de este tema porque la vemos con este cuerpazo pero no es que sea un milagro es que ella es una mujer dedicada al ejercicio es disciplinadísima con la dieta intensamente disciplinada sí sí realmente es algo que me gusta no es como la obligación a no es que tengo que estar X o Y porque pues yo siento que todas las mujeres flacas gordas medio medio todas somos lindas pero pero es algo que me apasiona es algo que me gusta o sea estoy como me gusta sentirme y eso va de la mano del deporte de una buena alimentación y pues eso si no hay disciplina y constancia pues y del quemador y del quemador de Rosé es súper importante oye yo Joana ¿tú tienes mascotas? tengo dos perras son mis hijas perrunas ¿son tus hijas perrunas y están grandes ya? Madonna cumple ¿se llama Madonna? mira es que Madonna y París sí Madonna y París ay no que cosa valida estas París que ella tiene dos añitos y Madonna bueno que ya va para tres de hecho están para todo bueno o sea vas a ser mamá muy pronto o sea que va a ser abuela sí o sea que esto mira las ay que cuyo mal ah bueno Madonna es la que está bueno pues estas recomendaciones te llegan como anillo al dedo Joa porque ahora estamos cerrando temporada la cuarta temporada con una nueva integrante de la sala de Laura Cuña que es una médico veterinaria especialista en medicina interna y hoy nos va a hablar no de perritas y perritos sino de gatos ¿por qué mi gato me muerde? para los que tienen gatos ahí está hola soy Jessica González médico veterinario especialista en medicina interna y creadora de MyBet ¿por qué mi gato me muerde? primero el umbral del dolor en los gatos y el del placer está demasiado cerca entonces al principio puede que sientan cierto placer pero después van a empezar a sentir dolor por eso nos están advirtiendo que ya les incomoda que los estemos acariciando segundo señales de que tu gato ya está incómodo empiezan a bajar las orejas mueven la cola y toman contacto visual con la parte que les estás acariciando tercero los gatos no son perros pequeños son una excelente compañía pero tenemos que aprender a acariciarlos diferente ellos tienen un comportamiento totalmente diferente y si los sabemos aprovechar serán un buen compañero de vida un saludo a todos los seguidores de la sala de Laura Acuña espero verlos muy pronto chao venga una consentidita suave lo que pasa es que uno con las mascotas quiere como espicharlas todo el tiempo también mira pero lo más importante es lo que dijo al final los gatos no son perros son diferentes tienen diferentes formas de ser tienen diferentes reacciones entonces no tratemos los gatos como perros porque no son lo que diga la doctora así es Joa hablemos un poquitico de tu faceta familiar bueno sabemos que bueno tu relación con Juance es mejor dicho de las más sólidas yo creo y es de las más lindas además porque creo que los dos se apoyan mucho y son como muy cómplices en todo lo que hacen sí sí bastante yo creo que yo me gané pues la lotería no el baloto no mentiras me gané la lotería con Juance porque eso no es un hombre demasiado paciente tranquilo generoso yo creo que aquí la cacatúa y la intensa soy yo yo soy más fosforito que él ¿verdad? entonces sí sí yo soy lo acepto soy intensivo pero pero es como una compensación ¿saben? yo soy el polo a tierra para Juance en muchas cosas como lo es él para mí en otras entonces yo creo que por eso tenemos una relación como tan chévere ¿cuántos años llevan ya juntos? que no vea esto no me acuerdo nosotros nos casamos en el 2014 en noviembre el 2014 o sea llevan 6 años 7 años 7 años y duramos año y medio larguito de novios entonces digamos que como 8 y medio por ahí yo juntos todo este tiempo que llevan juntos han vivido un momento muy duro muy difícil y fue la pérdida de tus bebés hablemos de ese momento y del que quieren vivir ahora porque sé que eso es digamos una posibilidad aplazada re que te aplazada por él porque en esta en esta semana santa le dije bueno papito va a hacer la rarea y me dijo como ven porque no lo piensas hazte un par de proyectos más tú estás muy joya ya no me digas más ya sé que no quieres no te estoy diciendo que no ya ya no más entonces digamos que sí fue un momento muy duro algo que o claramente uno no no espera que le pase pero pues ya cuando Dios decide no hay nada que hacer y han pasado ya cinco años creo después de la pérdida de las bebés y aunque yo me veo me veo joven pues yo ya tengo 35 años de hecho este año voy para 36 tan joven sí pero yo siento que el cuerpo o sea el cuerpo sabe y para ser mamá yo creo que o sea yo me imagino ya es como de 40 y no debe ser como tan fácil o igual tú no lo quieres así es lo más importante tú quieres ser mamá ahorita tú quieres ser mamá con 35 y igual o sea así como llegaron las bebés si es de Dios y que yo te quede embarazada pues chévere y si no pues porque también me pone a pensar mucho la situación del mundo que uno dice Dios mío que le va a dejar a los hijos son como esos dos puntos de vista que yo veo bebés como lo que están viendo aquí y que es el bebé de un amigo y que y me parece digo como ay que rico además que yo siento que yo ya desperté ese esa mamá interna que llevamos las mujeres por dentro después de la pérdida de mis bebés porque yo tuve un parto natural o sea yo pasé por todo el proceso pero o sea como que los veo y digo ay que rico que rico sería veo amigas embarazadas y yo digo ay yo quiero además que ese proceso ¿tú eres mamá también? sí las dos bueno ya que ustedes han vivido claramente el proceso saben lo rico que es y sentirlos y bueno todo es algo único que tenemos el privilegio nosotros las mujeres de sentirlo pero son como los dos puntos de vista o sea como que a veces me dan muchas ganas y quiero ya 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 como a veces digo oye pucha pero es que este mundo está tan al revés que no sé que tan responsable uno sea dejar traer al mundo a alguien a que pues viva esto que estamos viviendo nosotros Johanna ¿cómo haces o cómo hiciste tú para entender esa situación? porque digamos que ya has contado esta historia muchas veces y tu historia ha sido inspiradora y ha sido de gran ayuda para muchas mujeres que pasan por esa pérdida que yo yo no puedo ni imaginarme o sea de verdad que yo que soy mamá no me lo puedo ni siquiera imaginar y no me lo quiero imaginar tampoco pero ha sido esto te ha llenado una fortaleza única o sea yo siento que las mujeres que pasan por una situación de esas tienen una fortaleza excepcional porque no es lo mismo en ningún caso es fácil pero no es lo mismo de pronto tener una pérdida las seis semanas como me pasó a mí y una pérdida como la tuya claro yo tenía siete meses de hecho les digo o sea yo tuve un parto natural y tenerlas que eran así de grandes completicas perfectas pero pues dormiditas era como por pucha además que quedó embarazada un embarazo que no fue buscado sino que llegó y cuando llega ese momento es como Dios o sea todo se vuelve el foco son ellas para darle lo mejor para o sea tenerlas de la mejor manera posible y llega a esa situación y uno dice o sea como que el mundo se te desbarata y ahora qué o sea que siga después de eso si todo mi foco era en ellas en este caso pero tú lo has dicho o sea después de la pérdida de ellas yo digo que o sea uno puede hacer absolutamente todo en la vida siempre y cuando tenga salud y vida pero ya o sea en ese punto que ya no están digo o sea yo digo todo es posible o sea después de ellas después de vivir esta situación de ahí para allá absolutamente todo es posible y es un poco el mensaje que yo le digo a la gente y es como porque es que yo no puedo es que estoy sufriendo de eso es que me duele lo otro es que es imposible yo o sea los imposibles no existen o sea todo está en tu mente y el límite te lo pones tú porque literal o sea después de la muerte ya es otro tema pero cuando uno tiene sueños y eso o sea uno puede luchar por ellos y los puede alcanzar es un poco como el mensaje y como lo que a mí me quedó de eso y es como listo ok me pasó esto pero el mundo sigue y yo no me puedo quedar en el dolor en la pena no es que se me acabó el mundo y no tengo ánimos ni de levantarme de la cama claramente uno pasa por el proceso lo vive pero hay que superarlo y seguir adelante porque si no ¿en qué momento o al cuánto tiempo de haber pasado esto llegas a este punto a este punto de fortaleza y de aceptación? ay no sé la verdad como que no tengo quizás yo tengo algo inconscientemente consciente y es que como que el dolor no me gusta y como que lo o sea le echo tierra o sea como que listo me pasó esto lo sufrí me dolió mucho pero chao y como que mi mente se borra entonces si me preguntas no sé o sea te lo juro que no tengo como el tiempo de un año tres meses un mes no sé claramente nos ayudamos con unas terapias especiales porque no fue ni con psicólogo ni con psiquiatra sino otro tipo de terapias y eso nos ayudó como a volar ese dolor como listo ya pasó y estamos acá si quieren volver y ustedes sean libres y no se queden apegadas a nada que dicha que dicha que ejemplo que lo hayas superado que dejes este mensaje tan importante nos alegra verte así tranquila feliz lista para volver a ser mamá y queremos celebrar contigo la vida que pronto llegará que estaremos acá contigo así con la pasita con Juanse y el aniversario de Izzy porque estamos de aniversario así es y vamos a cerrar con broche de oro porque lo bueno se celebra doble Joa que maravilla de mensaje y que historia tan bonita gracias por haber estado aquí en la sala de Laura Acuña por acompañarnos también en esta temporada y dejaros un mensaje y a Juanse le queremos mandar un mensaje todos los de la sala y es que se merece ser mamá ya cuando ella quiera Juanse ponte las pilas bueno muchachos vamos a cerrar con broche de oro esta entrega de regalos de Izzy porque la verdad es que lo único que han hecho es consentir a los colombianos de una manera impresionante es hora de sacar el catálogo www.easy.com.co para hacer la pregunta y que ustedes que están en el chat en simultáneo en el estreno de nuestro programa puedan contestar y el primero que responda correctamente se lleva este regalo la pregunta es muy sencilla ¿cuánto vale el juego de almohadas por tres del catálogo de agosto de Izzy esa es la pregunta así de facilísimo y se llevan ese juego de almohadas para su casa para que renueve su cama para que mejor dicho duerman deliciosos de aquí en adelante y ese regalo les provea un sueño maravilloso recuerden que Izzy tiene súper promociones siempre además tiene unos productos con una calidad maravillosa nosotros cerramos este segundo mes de celebración con ellos así es que pues bueno ya entren al catálogo contesten y nosotros nos encargaremos de llevarles su regalo recuerden que desde cualquier parte del país ustedes pueden entrar a www.izzy.com.co y pedir lo que quieran les llega a todos los rincones de Colombia muchachos oigan Lau y hablando de sueños acá estoy con Juanfe Samper quien está cumpliendo varios sueños y vamos a hablar de eso que rico que rico que rico estar acá que delicia ay Juanfe si bienvenido buena invitación Juanfe bueno hablemos de sus sueños de los que estoy diciendo acá primero me contaron que hiciste un proyecto con Netflix y viene uno con Amazon cuenta ya bueno empezamos el año de hecho llevo muchos años hice por varios años digamos en donde estuve sin sacar canciones y eso trabajando en obras de teatro en musicales que me encanta eso fue maravilloso trabajando mucho detrás del escritorio en otras cosas que ahorita te contaré mejor pero llegó la oportunidad de trabajar para Netflix no es mucho lo que les puedo contar porque obviamente hay una cantidad de restricciones hasta que no esté al aire y estamos a mes y medio en este momento ya de que salga entonces ahí les contaré pero Dios mío que vamos a hacer adelántanos a algo 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 les digo siempre algo un poquito de algo bueno es de suspenso y les va a fascinar el elenco está increíble realmente es top es una cosa que se va obviamente a lanzar para todo Latinoamérica para todo el mundo y yo creo que es una historia de la que no se ha hablado nunca aquí en Colombia y es decir es que es muy poco lo que les digo qué horror qué cosa tan enigmática uno decir eso pero les puedo decir de mi lado a ver de mí chévere porque es una cosa en donde me me permitió a mí cambiar mucho estuve de bigote muchos meses con el pelo largo así también una foto entonces digamos que en ese sentido estuvo muy chévere y ahora lo de Amazon es un proyecto maravilloso en donde gracias a Dios tengo la oportunidad de combinar las dos cosas que más me gusta hacer que también está la música ahí entonces es disfrutarlo mucho porque es un formato donde cuenta medio la la land y eso está bien chévere la verdad meterse en ese lado muy bien Juanfe también contabas que querías hablarnos de todos esos proyectos que has trabajado detrás del escritorio qué hiciste cuéntanos pues mira digamos que desde sin ánimo de lucro pasaron muchas cosas empecé a sacar unas canciones después vino todo esto que les estaba contando los trabajos en teatro planchando el destino estuvimos haciendo por ejemplo bueno planchando es al final que es una nota y ya te cuento de ese pero estuvimos haciendo una adaptación de Romeo y Julieta en Medellín donde yo hacía Romeo y fue la cosa más chistosa del mundo después estuve haciendo una adaptación con música de Juan Gabriel que me abrió la cabeza impresionante porque Juan Gabriel lo admiro lo quiero pero no conocía todo su repertorio y cantar Juan Gabriel es una cosa bien maravillosa eso se llamó así fue estuve trabajando en Despacito que eso lo grabamos aquí en Colombia con Justin Bieber cuéntanos ¿cómo fue eso? eso fue bien Despacito el tema fue bien fue bien chévere la verdad fue muy bacano obviamente que él hablara español un berraco pues o sea lo hicimos realmente en muy pocas horas y fue una experiencia súper bacana además nos va a quedar a todo Colombia para toda la vida que eso se grabó aquí en Bogotá lo cual es súper lindo y bueno es chistoso o sea en el momento en que recién grabamos eso había unas cláusulas y una cosa de confidencialidad donde yo no podía contar una cantidad de cosas yo creo que ya ha pasado el tiempo hay muchas clases que uno puede contar ¿cuáles? como por ejemplo que él por ejemplo él él no sabe hablar mucho español entonces sabe decir taco tortilla todo eso entonces él cantaba tortilla taco quiero que lo taco y era muy difícil lograr que él pudiera realmente vocalizar en español o sea fueron realmente unas sesiones largas y muy chéveres pero es un bacán realmente me queda para decir que el tipo es muy querido y adora el país y fue muy chévere al final me dio dos pases para ir a ver su concierto en agradecimiento y tal y fue muy bonito realmente es un tipo muy lindo como persona ¿no? ¡Qué lujo! Bueno, bueno que digan él ¿no? ¡Diste papaya! ¡Diste papaya! Háganme el favor sí y bueno y me preguntabas por plancheando el despecho entonces otra cosa que me parece maravillosa de la vida es fíjense que con la música la música ha sido como mi vehículo por el que me he ido movilizando y el que me he ido llevando a diferentes sitios y una cosa que acepté yo desde hace muchos años es dejarla que me empezara a poner en sitios donde yo tal vez no me imaginaba estar yo empecé tocando metal en mis primeras bandas yo era baterista tenía ¿Te lo imaginas? ¡No! ¡No tienes cara! Esa cara de Justin Bieber que tiene sí nada que ver pues imagínense y además el man más tímido del mundo entonces yo detrás de la batería como para que no me vieran y los platillos y todo eso y cuando llegó el primer contrato para las bandas que empezamos a tener la disquera de ese momento me dijo mi hermano usted tiene que empezar a tocar guitarra entonces para mí vencer esa primera timidez fue muy duro empecé a tocar guitarra y después de empezar a tocar guitarra se empezó a dar todo lo del tropipop y arranca el tropipop y se vuelve un fenómeno y entonces arrancamos con Sin Ánimo de Lucro y esa vaina sube como espuma y se empieza a volver chéverísima empezando a girar por toda Latinoamérica tal y después de eso cuando Sin Ánimo decide ponerse como un tate quieto yo decía pues pucha yo crecí oyendo rock yo quisiera hacer algo que tenga un poquito más como de esa esencia y que tenga un poquito más también del pop porque yo crecí oyendo no solo música en inglés porque odía mucho hagan de cuenta Brian Adams y ese tipo de baladistas sino que oía obviamente a Franco De Vita oía mucha música de Argentina Cerati el rock en español me fascinaba entonces quería salir con un proyecto en donde yo pudiera jugar con eso porque no podíamos salir de nada que no fuera el parrandero en Sin Ánimo de Lucro ¿cierto? eso era como una bendición y un lastre al mismo tiempo y después de todo este proceso de todo lo que les estoy contando aparece una propuesta maravillosa me llama un día Mayida Isa y me dice hola ¿cómo estás? no sé qué mira nosotros tenemos esta cosa que se llama planchando el despecho solo es con mujeres pero pues estamos pensando en que vengan dos hombres y me gustaría que estés ahí y esto pasó después de cuarentena que yo creo que es un periodo que nos confrontó a todos con muchas cosas y una de las cosas más bonitas que aprendí yo en la cuarentena es pues que la vida es ahora ¿cierto? había una cantidad de canciones que no había sacado una cantidad de proyectos que empieza uno a decir no lo saco después cuando pase esto o cuando pase esto o otro entonces me llama Mayida y me dice eso y yo que siempre he sido medio bestia en eso le dije de una claro dale cuenta conmigo y después dije ¿qué me metí? ¿qué hice? ¿ahora qué? ahora me voy a poner a cantar después de toda esta vuelta que he dado voy a cantar ¿qué canciones? ¿cómo es la vuelta? el metalero terminó cantando imagínate claro y tengo amigos rockeros con los que he hecho toda la vida que hoy en día me dicen no usted sí mucho vendido pero pues sí es chévere es chévere y al final del día lo que hace es acumular una cantidad de experiencia y te aprendes a mover en una cantidad de géneros y en una cantidad de cosas muy bonitas y te abre el espectro lanchando es maravilloso eso sí ha sido una cosa que además me encontré con actrices y cantantes de otro nivel o sea compartir el escenario con ellos ha sido una bendición y una cosa muy bonita he hecho mucha llave con Maggi y nos volvimos sumamente cercanos no me vayas a ahorcar pero yo tengo que decirte algo ahí ahora que estás diciendo esto a ver yo veo tú tienes una conexión muy especial con Maggi sí 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 muy especial pues alguna que yo no sepa o no yo estoy diciendo nada más que yo veo que esta conexión es más que especial no 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 Maggi Maggi no 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 Maggi Maggi yo no 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 realmente somos muy buenos amigos encontramos una no me vayas a ahorcar Laura venga ayúdame por favor tengo miedo un poco estoy como o sea son amigos no 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 venga no 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 y hay mucha gente he visto que ha salido un poco de gente diciendo que seguramente parecemos novios y no sé qué se dieron besos Juan no por favor Laura bueno mira que linda bueno esto hace parte de planchando el despecho yo pregunto yo solo pregunto si no se dieron besitos pues entonces no hay nada no 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 esto ha sido ha sido profesionalísimo y eso es parte de ahí estamos cantando Morena mía no pero es que uno puede dar besitos profesionales como así claro pues cuando estás actuando te das besos no 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 por Dios besitos de verdad con cariñito en serio a Maggi a Maggi la quiero una barbaridad lo que les digo la adoro y realmente ha sido una luz en la vida es una persona con la que además comparto una cantidad de conceptos por ejemplo de por qué el arte de por qué debemos hacer ciertas cosas porque ella es una de las que más me empuja hoy en día a hacer cosas diferentes o sea no son amigos con derechos eh no amigos sin derechos ¿y quisiera? no 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 Laura ahí está aquí me están ah que es esta puña por todos lados ayuda que es esta encerrona tan horrible ah Dios mío ayuda ayuda en serio no pero te voy a decir una cosa honestamente harían una muy linda para aquí ah pues gracias Laura no gracias gracias no sin duda sin duda lo que les digo sin duda cuando uno tiene química con alguien esa vaina se siente y eso se proyecta y pues Maggi y yo evidentemente la tenemos hace poquito hicimos un live hace unos meses en donde estuvimos cantando en mi casa y eso generó una cantidad de cosas muy chéveres y estamos cantando por favor muchachos por favor tranquilo que de aquí no sale de los seguidores de la sala y de nosotros o sea si ustedes quieren mantener su relación en privado nosotros lo vamos a respetar de aquí no sale pero dinos si sí o no o no te para el no me gusta me gusta lo que está echando el lado me gusta como me lo ven del lado que es lo vamos a mantener entonces yo les voy a decir el secreto como es no tenemos nada no tenemos nada no tenemos nada esa es la vaina pero nos queremos muchísimo somos tremendos amigos y hay una cantidad de proyectos que hoy en día tenemos en común por ejemplo ahorita 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 de la que tampoco les puedo hablar pero ahí les adelanto para que estén pendientes para que estén pendientes de las redes de Maggi estén pendientes de mis redes ay no pero que va a pasar muy apuntadita pero es que podemos decir ciertas cosas para dejar a la gente como antojada vamos a hacer algo que no nos han visto hacer a los dos juntos y vamos a confirmar una cosa que nos han pedido desde hace rato ahí está ahí está entonces tienen que estar pendientes de las redes tienen que estar pendientes a ver de qué es lo que se trata Juanfe ven yo te tiro también en salvavidas hablemos de sin ánimo de lucro yo te tiro en salvavidas y fue ella ¿qué tal? no, 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 claro ¿qué tal con vos? estaba tratando de mejorar la cosa y Laura patada si me diste la patada en el barco y después me tiraste y luego soy yo y luego soy yo Juanfe, Juanfe ¿qué va a pasar con sin ánimo de lucro entonces? ese reencuentro yo me acuerdo que habíamos hablado que posiblemente mira, pues sin ánimo de lucro tiene una cantidad de cosas que en su momento fueron muy complicadas reunirnos cada uno cogió por rumbos muy muy diferentes teníamos muy claro algunos digamos que no queríamos estar haciendo parte de la rumba otros que sí queríamos hacer parte de ella Camilo por ejemplo se fue a hacer el consulado popular una banda de rock impresionante medio molotov no sé qué y fue muy difícil ponerlos de acuerdo y vuelvo y les digo la cuarentena para mí fue una cosa maravillosa entonces me llama un día Camilo y me dice oiga, venga ¿qué opinas si hacemos una canción o una cosa así? y entonces empezaron ahí una serie de conversaciones y fue pucha es que yo vean ¿por qué estamos finalizando este mes en este momento? yo quisiera estar contándoles ya todo lo que viene acá poderles contar absolutamente todo ya cuenta ya va a pasar ya va a pasar ya cuenta es muy chévere lo que va a pasar con sin ánimo que es demasiado bacano gracias a Dios nos volvimos a reunirnos nos volvimos a hablar viene una experiencia totalmente diferente de sin ánimo porque estamos en otra onda estamos en otra cosa conservando obviamente lo que nos hacía como sin ánimo de lucro pero pues ya no somos el man de pelo largo con la pañoleta ni él es el man de la falda pero venimos recargados con una cantidad de cosas muy bonitas y estoy seguro que lo que viene tampoco se lo espera nadie entonces eso si estamos aquí en dos meses en dos mesitos nada más lo de Maggi ya está aquí ya está ahí está ahí lo de Maggi está más rápido de hecho ya lo pueden ver queremos escucharte cantar tienes una canción nueva pero lo bueno se hace esperar ¿sí o no Laura? sí señora se hace esperar y nosotros hemos esperado un montón mientras Juan Felipe por favor se ubica y empieza a prepararse para regalarnos toda su música que nos encanta además hemos esperado todo el mes para poderles decir esto y es que en este mes de septiembre que comienza que es el mes además del amor y la amistad un mes muy lindo para renovarnos esa palabra no sé si a usted les produce la misma buena energía que a mí pero renovar siempre es válido y siempre nos llena de nuevas experiencias de nuevas cosas y precisamente en este mes de septiembre Easy va a darnos la oportunidad de renovar nuestro hogar de renovarnos a nosotros mismos y a nuestros espacios con nuevas tiendas en nuestro país así es que la sala de Laura Acuña va a estar ahí en esos lanzamientos de las nuevas tiendas de Easy que van a estar por supuesto mucho más a la mano de los colombianos y esto es una noticia que nos llena de alegría porque además vamos a estar ahí vamos a estar disfrutando con ellos celebrando todo lo bueno y como les digo es una oportunidad que nos va a dar Easy para renovar nuestro hogar así es que muy pronto porque ya empezamos este mes de septiembre vamos a estar contándoles cada paso y cada apertura de estas nuevas tiendas de Easy eso nos llena de muchísima alegría ahora sí como nos llena de muchísima alegría también oír la buena música de Juan Felipe Sanfer que ya está listísimo Juan acá estamos bueno esto se llama no sé después de la embalada que me acaban de pegar ahí vamos a ver si me puedo concentrar en esto no sé qué hacer contigo si tú me llenas los sentidos como nadie ha podido hacer conmigo no sé de dónde viene el poder de tu belleza que me aturde en la conciencia y así me tienes y hoy vas a llegar hoy tú vas a entrar en este corazón que ha sido herido y hoy te voy a abrir la puerta que cerraba para que pueda entrar tu alma y quiero estar cada momento en tu futuro y quiero que tú seas parte de mi mundo y quiero despertar del sueño que viví en blanco y negro y darle a cada día tu color yo no sé no sé ya no sé yo no sé y acaba de pasar una cosa muy chévere y es que la canción es en piano si estaban viendo el video atrás aquí estaba al mismo tiempo como haciendo el ram de pasarla aquí a la guitarra porque es otra versión y me parece muy bacano poderla tocar acá y poder ser o sea es exclusiva de la sala de Laura Acuña versión exclusiva acá así es el tema de todo nos consintió nos consintió nos consintió con todo ahí la mejor dicho mejor dicho ahí nos torió nos torió perfecto bueno muchachos es hora de despedirnos se acaba esta cuarta temporada de la sala de Laura Acuña pero venimos con un mes divino vamos a empezar septiembre mi mes mi mes mi mes con pareja no es el de las parejas es el de las parejas de amor y amistad no sé por qué lo dices ¿cuándo comienzan los años? 23 ya dentro de un mes dentro de nada 20 días no qué belleza ¿cuántos? bastantes no 36 36 ah no está chiquitico qué delicia te invitamos para que lo celebres aquí en la sala de Laura Acuña empezamos este mes del amor y la amistad vamos a tener muchas sorpresas también vamos a tener muchos muchos regalos para ustedes nuestros seguidores de la sala de Laura Acuña muchachos nos vamos gracias a ustedes gracias por la compañía nos vemos muchachos nos vemos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!